Es por falta de fútbol seguramente Lodeiro para Cavani Y la manda fuera Pues eso era el tanto del empate De mil ocasiones que tenga Cavani en esa situación Seguramente 990 Las hubiese transformado Pero Cavani la ha mandado fuera con todo a su favor Con la posibilidad de sacar el empate Godín la sacó hacia adelante La combinación arriba entre Lodeiro Y el propio Cavani Y se le marcha Le sobró potencia en ese golpeo con el interior Y eso le restó precisión Recibió prácticamente un disparo